después de cuatro días que ya puse mi chía así ya miren cómo está de grande y este es una germinación muy rápida la chía y la linaza germinan muy muy rápido si se dan cuenta miren cómo está ya de grande así es de que ya voy a pasar a ponerla a la tierra y aquí está el espacio donde voy a poner mi chía y mi linaza a ella necesita estar la tierra muy muy movida les gusta la tierra más bien que esté floja y la tierra esta aquí yo ya quité unas plantas de calabaza que tenía así es de que aquí es donde voy a sembrar ya mi chía y linaza hay unas que están más altas que otras y esa es la linaza así es de que yo las puse todas juntas lo único que hice fue poner agua en este recipiente le puse una servitualla y lo amarré con esta liga y abajo si se dan cuenta está lleno ya de agua así es de que ellas solitas empezaron su proceso de germinado y miren aquí hay otras que todavía no han germinado bien pero la mayoría de las semillas el proceso de germinación pues viene siendo diferente la mayoría de las semillas que tengo aquí han germinado así es de que así con todo y servilleta yo las voy a trasplantar a esta parte de mi jardín ok miren así es como está ya mi vasijita con las semillas miren les voy a mostrar cómo se mira así es como le voy a hacer les voy a mostrar cómo se mira por acá todas las raíces aquí están todas las raíces de la de las semillas son bastantes y esto es lo que hace que que esté que esté en esta forma lo vamos a poner aquí en el en la tierra y lo único que vamos a hacer es ponerle tierra alrededor de nuestra servitualla y vamos a tratar de no cubrir las plantitas para que se vayan pegando las mismas raíces se vayan pegando en la tierra y así poder tener un mejor efecto vamos también a agarrar tierra con nuestra mano y lo que vamos a hacer es ponerle poquitita poquitita tierra ahí donde vaya cayendo donde esté más abierto y también vamos a regar con esta misma agua vamos a hacerlo despacito así como a golpecitos y ya vamos a ver cuánto tiempo tarda en crecer nuestras plantas de chía y de linaza si se dan cuenta ya se está como incorporando la tierra con la misma servilleta y no pasa nada si la dejamos la servilleta ya que la servilleta es pues de papel y se va a deshacer conforme vaya pasando el tiempo así es de que pues vamos a ponerle toda el agua que tenía para que quede nuestra chía muy bien tapada y eso es todo lo que vamos a hacer y aquí les voy a ir mostrando el crecimiento de nuestras semillas ya ahorita ya son de chía y de linaza igual también así la pueden dejar en este contenedor y de ahí la pueden ir cortando con unas tijeras y pueden ir haciendo sus recetas sus germinados, sus licuados sus batidos todo eso lo pueden hacer miren por acá también tenemos germinado de chile y este lo vamos a hacer individualmente vamos a quitar muy muy cuidadosamente vamos a quitar nuestra plantita pero este ya les voy a mostrar en otro video he pasado bastante tiempo y lo que hice fue solamente ir sacando de aquí de donde había puesto las todas las las germinaciones las empecé a trasplantar de este otro lado y las hice en hilera y estas son las que que han crecido han crecido mucho todavía no da la flor yo me imaginaba que iba a ser más pequeña porque lo había mirado que era más pequeña la planta esta es la hoja de la chía y miren ahora cómo ha crecido ha crecido bastantísimo ya mero llegan a los girasoles así es de que esta planta de chía y de linaza creció mucho y creo que hasta aquí les voy a dejar el video quería esperar a que le saliera la flor para que la miraran pero no estoy segura si me voy a esperar a que dé la flor o ya les voy a subir el video ya que si se está llevando tiempo pero crecieron muy 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 grande y miren cómo está su tallo está súper como durito y así es como se mira nada más que lo que tiene esta esta planta que su raíz es muy como muy muy más frágil entonces le tengo que estar echando tierra y echando tierra para que no se le vea la raíz porque si se dan cuenta miren cómo está ahí la raíz por fuera y lo único que hago es solamente poniéndole más tierra así a los en la raíz pero miren así es como se mira y así es como va creciendo ya mi planta de chía y de linaza si les soy sincera ahorita ya no sé cuál es la chía ni cuál es la linaza porque las dos se mezclaron y en realidad yo no le no la alcanzo a distinguir porque las las dos se ven similares así es de que pues ya cuando esté en realidad ya la flor en sí es cuando me voy a dar cuenta cuál es si la chía o la linaza pero miren qué grande vaya miren las hojas están enormes ahí si ustedes tienen esta planta de chía o de linaza háganmelo saber cuál cuál de las mías es la chía así para estoy como esperando sorpresa cuál es y lo único que voy haciendo es solamente ir quitándole las hojitas que ya están un poquito más secas y pues como les digo yo las pongo en mi composta y así va miren también les voy a dar una vista de cómo van mis girasoles esto sí se fue se fue fuera de control porque miren qué altos están ya mis girasoles y miren están altísimos y ya el más alto ya va a echar la flor y ya va a echaro y ya va a echaro